Dentro de una caja de plástico fueron abandonadas partes del cuerpo de una mujer. El macabro hallazgo lo realizaron vecinos de las calles Valle Navarra y Valle Ecuador, en el fraccionamiento Valle de Tejada, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Las autoridades no informaron en el punto si el cuerpo de la mujer de unos 40 años de edad se encontraba completo o le hacían falta algunas partes. La caja como se encontró se trasladó a las instalaciones de ciencias forenses. La Fiscalía de Jalisco comenzó las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.